Respeto al artista, pero no por rayar se convierte en grafitero Respeto al poeta, pero no por rimar el rapero Ah, spray está en calle graffiti Estilos originales para que no te compares Marca reconocida ya por varios lugares Gorras, camisas, firmas y no faltan los murales Camino con reales, el respeto es lo que vale Lo grabamos en estudio, pero lo escuchan en calle No faltan en vídeo, solo ignoro, yo no en mi jale Mucha gente critica, no sé qué tanto les arde Caligrafía fina, cuadros pintados, puro arte El estiler quemando tinta, las bobinas tanquearte Vamos dejando huella para que los perros ladren Venimos de la calle, pero lo hacemos con clase Siempre la misma cara, no me gusta usar mis frases Si la gente me escucha es porque le gustan mis frases Aquí se hace de cora, no competimos con nadie Debemos nuestro estilo, no somos artificiales En la calle hay niveles, hasta en los perros en clase Con un estilo puro siempre reviento la base Cada rima que escribo es un misil de largo alcance Muchos lo han intentado, pero a ninguno le nace No soy el número uno, no me compares con nadie Bright style, calle en la ropa y en tus oídos Crafinis en las calles, los reales van conmigo Tirando un buen estilo, no cualquiera entra al equipo Y todo el envidioso se ha quedado en el camino Me concentro en lo mío y le zumbamos al sonido Me prendo mi gallito y aventamos un buen ritmo Jura materia buena, veneno va a tus oídos Pintando por las calles la luna siempre de abrigo En la calle hay traiciones, somos de pocos amigos Pero a pesar de todo siempre pa' de la lesigo Con vicios y virtudes, rimas reales escribo Con vicios y virtudes, rimas reales escribo Este es la vida R-A-P-D-S-S-K Olor a spray R-A-P-D-S-S-K Trafico está Sé que quieres verme bien, pero no mejor que tú Mi virtud siempre mejor es que tú y tu frío Mexicano hasta el tope representa el sur al norte Traficamos estilo sin visa ni pasaporte Somos lobos en manada, no acercamos al coyote Sangre de guerrero azteca, siempre firme a lo que tope Ánimo a mi estiler, desgrasa con los botes Puro estilo fino como perico sin corte Somos originales, muchos ya saben que once No hay presentación porque muchos ya nos conocen Aquí somos socios, ningún fan, menos fantoches No tire la mala, el diablo no duerme de noche Trapero, grafitero, callejero con buen porte La envidia y la traición carnal siempre salen a flote Si me pongo a escribir hago que la verdad se note Siempre para adelante para que los míos gocen Mi equipo está completo, hasta el payote desconoce Salimos pa' la cintia decorando por las noches Bendito mi talento lo aprovecho hasta ahora entonces Haciéndolo real, no como muchos pura voces La hierba que me cargo diario me trae dos y doce Me copian mi estilo en verdad que ni yo lo sé Pero muchas veces nos han querido joder Muchos morden la mano a quien le dan de comer Aquí se hace de cora, la cultura le hizo el pie Por eso es que hago magia con la tinta en el pafé Pero al final del día me persino y digo amén Me bendice el de arriba y mi flaquita también Le metemos talento por eso es que suena bien Rolo con gente humilde por eso andamos al cien Nos llaman delincuentes por tener tinta en la piel Nos llaman delincuentes por tener tinta en la piel R-A-B-D-S-S-K Olor a España